...el más cercano era Federico Angelini. Ahora, para bien o para mal, vos tenés un vínculo, una relación relativamente, no digo nueva, pero sí, podríamos decir, de la alianza Cambiemos, de que en ese momento se empezó a forjar eso, ¿no? ¿A vos te parece que sería bueno para tu candidatura que Macri viniera a hacer campaña en la provincia de Santa Fe para las provinciales? Mirá, nosotros nos hacemos cargo de Cambiemos, y Cambiemos tiene, si uno se pregunta, es fácil o difícil, tiene algo que es muy beneficioso, que representa una serie de valores, cuando la gente confió en Cambiemos, confió en cumplir con la palabra, en decir la verdad, en la ley, en la República, en las instituciones, en no esconder los problemas, en trabajar en equipo. ¿Y no fue defraudado eso tampoco? En cierta medida hay una desilusión, que sobre todo se da por el aspecto económico, porque todos esperábamos, y creo que el propio gobierno tuvo un exceso de confianza en una expectativa positiva que no se cumplió. Se sobreestimó, digamos. Sí, y eso generó malestar. Porque Macri decía que era fácil combatir la inflación. Sí, y evidentemente no lo era. De verdad, evidentemente no. Y además, hay que decirlo, nos tocó un mundo distinto que aquel en el que asumió Macri, porque ganó Trump, subieron las tasas de interés en Estados Unidos, tuvimos una sequía espantosa en el 2018, y eso hizo que mucha gente tenga desilusión, tenga malestar, pero los valores están ahí, y la expectativa de los argentinos también está ahí, y yo creo que Santa Fe en particular puede ser un poco la locomotora de ese país que va a comenzar a crecer lentamente y en tanto resolvamos los problemas de fondo. ¿Por qué? Porque esa vulnerabilidad del país, porque tenemos déficit fiscal, porque había corrupción en el país, y bueno, eso se va resolviendo, y este camino esforzado nos parece que va a llevar a buen puerto, pero va a llevar tiempo y habrá que confiar en ese mensaje que tenemos que llevar a los argentinos, que no hay que mentir, estamos con muchos problemas económicos, hay gente que no la está pasando bien, y eso tiene que ser la prioridad para nosotros. José, los indicadores marcan un vector descendente, es decir, esos problemas económicos que tenía la Argentina cuando asume Macri se han agravado. Hay mayor endeudamiento, hay más del 50% de la capacidad de usted al ociosa, hay pérdida de fuente de trabajo, ha habido devaluación de la moneda, es decir, yo puedo hacer una descripción mucho más amplia que esto, pero quiero decir, hay un elemento que está allí visible y latente, que hace que la elección en la provincia de Santa Fe esté atravesada por todo esto, sin perjuicio, así como los del Frente Policista tendrán que explicar el tema de la seguridad, de la participación de la policía en la narco-criminalidad y todo eso, a usted le toca esto mínimamente. Así es, es contrafáctico pensar que hubiera pasado si seguía el kirchnerismo, yo creo que el país... Es una ucronía eso. Yo creo que el país iba a Venezuela, hay que solo imaginarse esa corrida cambiaria mundial que tuvimos a mediados del año 2018, con Moreno al mando de los controles de la economía, el cepo cambiario, yo creo que terminábamos en una crisis como la de 2001, creo que se va a hacer un buen balance... Yo no sé, la verdad que no lo sé. Más allá de que no lo crea, no lo sé, pero lo que sí sé es cómo estamos. Es cómo estamos. Yo creo que finalmente se va a hacer un buen balance de este gobierno como piloto de tormenta, y una tormenta compleja, muy difícil, pero que, bueno, hay que enfrentar estos problemas si no vamos a salir sin esfuerzo y sin dificultades. Pero además Santa Fe tiene sus propios temas de la economía. Por ejemplo, nosotros hemos planteado que hay que bajar el costo de la EPE, que tenemos la energía de las más caras del país, y eso significa esfuerzo para las familias, para las pymes, para los comerciantes, para los industriales. En Santa Fe Ciudad hemos demostrado que se puede bajar, de hecho eliminamos la cuota de alumbrado público, para darte una idea, una familia que consume 300 kilovatts por mes, en Rosario paga 1.500 pesos, en Santa Fe 1.300 y moneda, porque es el municipio el que paga el alumbrado público con ahorros, como hicieron las familias, gastando un poco menos de papel, de gastos corrientes, de alquileres, de movilidades, y otros ahorros y austeridad, demostramos que se puede. Bueno, la empresa no ha hecho un solo plan de austeridad, siguen los privilegios, entran los hijos y los parientes, y hay un montón de inequidades y ineficiencias que se pueden resolver. Esos son temas bien nuestros, bueno, así como las obras que necesitamos para la producción y para las comunidades, no tenemos un plan hídrico, entonces la provincia sufre por exceso y por falta de agua, y desde 2016 hasta ahora, repasad todos los años, en algún momento estuvo cortada la autopista que une las dos ciudades, tuvimos pérdidas multimillonarias en la producción en el norte ahora, pero en el oeste en el 16, en el sur provincial en el 17, por la falta de un plan hídrico, en nuestra ciudad hemos demostrado que es posible estar más preparados. No resolver los temas del cambio climático, porque no se exceden, pero sí estar mejor preparados. Bueno, estos son los temas que vamos a hablar y los compromisos que vamos a tomar. Y el tema de la seguridad, que vos sabés, es el principal tema de angustia de los santafesinos, más que la economía, es increíble, pero aún con las dificultades económicas que tenemos... En la ciudad de Rosario, esto decimos. En la provincia de Santa Fe. En toda la provincia que está más preocupada por la seguridad. Te cuento que Rafaela hace una semana declaró la emergencia en seguridad, la ciudad de Rafaela. En María Susana hubo un homicidio hace unos pocos días, una comunidad de 5.000 habitantes que me decían los vecinos, dejábamos la llave del auto puesta y la puerta de casa abierta a la noche. Eso ha cambiado y te cuento la ciudad de Santa Fe, con sus problemas de las economías del delito, que esto es lo que está en el fondo. ¿Por qué tenemos el triple violencia que Córdoba? Es muy sencillo, porque hay narcotráfico, armas y trata de personas, y eso todo mezclado da un nivel de violencia que requiere una determinación del gobernador que nosotros estamos dispuestos a asumir. Y hay buenos ejemplos en el país, en Mendoza, la propia ministra Urrich que ha tomado algunas decisiones que son decisiones fuertes, pero que hay que tomar. ¿Vos estás a favor de bajar la de la imputabilidad, por ejemplo? Yo creo que tiene que haber un régimen penal juvenil que reemplace el actual, que es de la dictadura. Quiere decir que para 15 años, violación, homicidio, privación de la libertad, tortura, tienen que estar penados, y hay que darle también a ese joven que está acusado el derecho de defensa que hoy no tiene. Te hago una pregunta... Porque el sistema tutelar, que supuestamente está a favor del menor, está incluso cuestionado por los derechos humanos en los estados internacionales. José, ¿esta es una opinión personal tuya, constituida o conformada ahora o siempre pensaste? Desde siempre. ¿Desde joven, desde Franja Morada, desde la militancia? Es más, Lilita Garrido tiene un proyecto, creo que de 2002, 2003, porque el problema de esta legislación vigente, que es de la dictadura, es que los jóvenes no tienen ni siquiera derechos de defenderse. A mí lo que me parece es que es peor que lo de la dictadura. Si bajan la imputabilidad, lo ponen en una situación incluso... No, es un régimen especial, porque no son cárceles iguales, no van a la cárcel de mayores, pero tienen responsabilidad para ciertos hechos. Mi hija tiene 15 años, ella comprende perfectamente la criminalidad de lo que significa una violación, la tortura o el homicidio. Hoy ni siquiera pueden defenderse los jóvenes. De trazo grueso, el aborto seguro, gratuito y legal. Lo que se impulsó en el año pasado y que naufragó en el Senado. Mirá, yo estuve muy atento a la discusión, dije no voy a fijar la posición hasta escuchar todas las voces. Me convenció la voz del Ministro Rubinstein, que planteó un tema de salud pública. Estuve de acuerdo con la votación a favor. En la Cámara de Diputados. Pero no se lo voy a imponer a nadie. No, 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 pero siendo gobernador, acá está el protocolo Rosario, por ejemplo, funcionando, donde hace muchos años... Yo tengo mi posición y ha sido pública, pero insisto, no se lo voy a imponer a nadie, es un tema que tiene que discutirse en la provincia también y generar consensos lo más amplios posible. Bueno, primera charla, va a haber varias. Va a haber varias, va a ser un punto. De acá la primaria y después también, porque... Sí, ojalá sea una campaña de propuestas, ¿no? Yo sé que va a haber discusiones y diferentes posibilidades. En el Parlamento, vos lo comentabas, yo estoy seguro de que este tema del quicienismo y cambiemos van a ser los dos modelos que van a estar planteados en el país. ¿Vos crees que va a polarizar eso acá en Santa Fe también? Yo creo que... Y minimizar la perspectiva del socialismo que hace 12 años gobierna, ¿no? Yo creo que son los dos modelos que están en discusión. No subestimo y respeto mucho a quienes sostienen que estábamos mejor durante el quicienismo y que hay que volver a eso. Pero en Santa Fe hay una tercera vía, entre comillas, para decirlo de alguna voz. Sí, pero que yo creo que termina emparentada y lo demostraron a la hora de votar en el Balotás. Y bueno, esta foto que aparece estos días también de muchos gobernadores peronistas con Lifchi y el propio Rossi buscando un esquema ahí, yo creo que tienen más coincidencias hacia ese lado. Pero bueno, lo decirá finalmente la ciudadanía. Muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, es un placer. Hasta la próxima. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos precandidato a intendente en Rosario, por el Frente Progresista, Pablo Javkin. Ya venimos.